En la última semana, el sistema de alertas tempranas reportó un acumulado de precipitaciones de 52 milímetros y 81% de la banca llena en el río Medellín, reafirmando que la época de lluvias llegó a la ciudad. Sin embargo, los organismos de socorro aseguran que no han detectado puntos críticos o zonas donde podrían ocurrir deslizamientos o emergencias relacionadas con la temporada invernal. Hoy no tenemos ningún sitio crítico, la ciudad está en condiciones normales, simplemente hacemos trabajos preventivos en algunas zonas donde hemos evidenciado causas de quebradas, donde hay acumulación de basura y escombros. El Dagred explica que Medellín se preparó bien durante la temporada seca, al desarrollar jornadas de limpieza de los cauces de ríos y quebradas. No obstante, los comités locales de emergencias están activados para atender la primera temporada de lluvias del año. La vigilancia y monitoreo se realiza con mayor énfasis en las laderas de las comunas nororiental y noroccidental de la ciudad. Tener limpios cauces y de quebradas, riberas, para evitar que estas pierdan su capacidad hidráulica. Adicionalmente, también el tema de basuras en los alcantarillados y redes de aguas lluvias. Las lluvias se extenderán hasta mediados de junio, por eso prepare su paraguas y esté atento al nivel del cauce de la quebrada que circula por su barrio por regimiento y no arroje basuras o escombros y evita hacer banqueos o cortes de montaña para prevenir una tragedia.